Planeta presenta Mañana Maldita Buenos días Bienvenidos a la Mañana Maldita, son las 6 de la mañana con 1 minuto 6 y 1 Hoy estamos miércoles 14 de noviembre del 2018 ¡Levántate! ¡Es Colón! Nos vamos hasta las 9 de la mañana y gracias a ustedes también por acompañarnos a través de los 107.7 de la FM en Lima y Callao, 90.9 en Asia 95.1 de la FM en Arequipa ¡Buenos días, Arequipa! Gracias por acompañarnos también a través de sus smartphones haciendo lo que estén haciendo a estas horas de la mañana, de repente están ya cambiándose de repente están ya en el transporte para ir a su universidad, instituto, chamba, cole lo que sea, de repente están haciendo deporte, ahí estamos también en tu smartphone Gracias por escucharnos también en otras partes del Perú y también en otras partes un saludo para los que nos escuchan en otras partes de este planeta a través de www.planeta.pe El player está ahí Y el saludo viene de parte de aquí de la gente que hacemos la mañana maldita este mamarracho de programa como Daniel Marquina que hoy es último día de, bueno que no va a estar pues no y estoy yo Gonzalo Torres hasta las 9 de la mañana junto a Augusto Papá Popa Robles en la producción Luis Ángel Peri Cortés Smith en las redes sociales Y arrancamos con David Guera Neo y Acon Play Hard aquí en Planeta tu música en inglés Aquí estamos en la mañana maldita son las 6 de la mañana con 10 minutos 6 y 10 y te cuento que la vez pasada me encontré con el hermano de mi mejor amigo me contó que está a punto de acabar el cole pero no sabía que estudiar pues no y no pues seguramente muchos de ustedes de repente están en las mismas entonces apunta apunten todos los que están en las mismas tienen que ir a los talleres vivenciales de la UPCA se llaman talleres vivenciales UPCA sí y experimenta de cerca la carrera que más te apasiona vas a encontrar por ejemplo talleres de ingeniería de arquitectura comunicaciones negocios y muchos más talleres así que no te lo pierdas vive los talleres de lunes a sábado en sus 4 campus inscríbete y conoce los horarios en upc.pe slash talleres upc.pe slash talleres así que exígete innova UPC UPC está con la mañana maldita ¿Cuál es el tema del día de hoy? Bueno hoy tenemos un temita que va en contra del estrés es ¿Quién no ha sentido el estrés en algún momento? semana de finales de repente ya estamos ya en semanita de finales y el estrés está pero uff os acercan ¿no? estrés por mudarse estrés porque hay tanta chamba así que el hashtag es para desestresarme yo ¿qué haces para desestresarte? para desestresarme yo voy al cine escucho música bailo sola hago deporte voy al karaoke etcétera 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 ahí 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 sí pon el hashtag obligatoriamente para desestresarme yo para poder ubicarlo de la manera más fácil pero puedes ubicarlo también en nuestros dos Facebooks mañana maldita en Radio Planeta 107.7 Radio Planeta 107.7 y por supuesto Instagram arroba Radio Planeta FM no es necesario que coloques ahí el hashtag pero bueno si lo haces está bien también 943-748-745 es nuestro WhatsApp para que te puedas comunicar con nosotros inclusive mandando audio regresamos en un instante aquí a la mañana maldita esto es Planeta tu música en inglés bueno ahí escuchábamos el Hot Track era Bruno Mars y Cardi B que nos traen Fines aquí en la mañana maldita y toca contarte cuál es el tema ya te conté cuál es el tema del día de hoy más bien toca contarte algunos que nos han llegado a las redes y por ejemplo acá tengo a Luis Talavera Colfer que dice para desestresarme yo me pongo a ver videos de YouTube y a escucharlos ustedes que su programa está de la red Full Info Fly gracias mi estimado Luis Talavera Colfer ese es el hashtag si reciente conectas con nosotros para desestresarme yo para desestresarme yo que haces para desestresarte a ver de repente agarras alguna algún ejemplo te dan ideas los demás por ejemplo Sandra Rere Antay dice yo salgo para desestresarme yo salgo a caminar escuchando las canciones que suelta desordenadamente mi MP4 así pierdo la noción del tiempo veo las cosas desde otro ángulo me olvido de cosas que no vale la pena recordar y hasta duermo mejor buena Sandra Rai Sandra Rai Sandra Herrera Antay buena filosofía Lisbeth Amelia para desestresarme yo hago maratón audiovisual de series o películas esa hace varia gente esto cuando se trata de estrés nivel leve cuando es estrés nivel mayor busco salir de viaje saludos y que tengan buen día ajá niveles de estrés hay ahí Jesús Patea dice hola para desestresarme yo hago 100 planchas 100 abdominales 100 cursos de bíceps 100 barras y con eso me pasa ya y también cantar me ha funcionado salud malito yo creo que me quedo con el cantar pero bueno cada uno con su desestresada si hacer deporte también este desestresa para desestresarme yo ese es el hashtag que tiene que ubicar son las 6 de la mañana con 33 levántate escolar regresamos en un toque esto es Black Eyed Peas let's get it started aquí en Planeta tu música en inglés que buena 6 de la mañana con 46 levántate ejolón a ver algunos que nos han tocado por acá a ver este aquí está para desestresarme yo pongo a pojos a mis patas unos que le caen como anillo al dedo dice Leonel ya buena voz buenos días muchachos para desestresarme yo le doy duro a los fierros una buena sesión de pesas te deja como nuevo también eso lo hemos hablado ahí antes alguien puso que también hacer este planchas etc así puede ser también José Antonio lo que te funcione esa es la cuestión para desestresarme yo escucho los chistes de Mondonguito a ver una invitación de Mondonguito por favor como están amigos bueno ya saben que el chiste que tengo acá la plaza Grau que está haciendo mi Grau pues comiendo chicha con Harry Potter nada no era escuchando chicha te sale muy bien papo podrías que yo creo que tomar la posta de Daniel Marquina gracias por burlarte no no es así no es verdad es verdad creo que tú le has enseñado a Daniel Marquina como es en realidad siendo sinceros creo que o sea de Daniel es la invitación todo lo que quieras pero creo que en un momento recordándonos al compare este hace años yo comencé a ser así pero obviamente Daniel claro porque él habla así y él sale mucho mejor que a mí pero bueno tú fuiste la inspiración probablemente probablemente está bien papapa me voy a matar ahora Girls Like You con Maroon 5 y Cardi B regresamos aquí a la mañana maldita esto es Planeta tu música en inglés 6 de la mañana con 55 tú estás aquí en la mañana maldita bueno a ver para desestresarme yo para desestresarme yo veo full series dice Pablo Pablo el Fénix esa es otra también te metes en un mundo completamente binge watching o maratoneado te metes y además te metes en un mundo completamente distinto pues no te metes en el mundo de la serie por completo Álvaro Buendía para desestresarme yo la troleo a mi hermana y cae siempre redondita si no escucho música y me despreocupo de todo yo creo que es Aguayo bueno o amigo Aguayo JC para desestresarme yo pongo buenos videos de la música que a mí me gusta su traguito o chela y así relax sin que nadie me moleste buena buena para desestresarme yo dice Lisbeth Salander manejo todo el circuito de playas de noche desde Miraflores hasta Chorríos con mi música favorita bajo un rato a la playa camino por la arena y regreso a casa como nueva no apliquen horas punta eso te iba a decir te iba a decir eso que loco que hora debería ser supuestamente tú Gonzalo que vi de cerca bueno a partir de las 10 de la noche a partir de las 10 de la noche pero bueno yo ya te iba a decir eso que loco que para estresarte felizmente pusiste no apliquen horas punta porque para estresarte entrar al tráfico es lo peor bueno pero bueno ya cada uno con su tema felizmente pusiste eso regresamos en un toque con tu llamadas a 9 perdón 4388870 opción 1 Waving Flag Canan Will I Am y David Guetta aquí en Planeta tu música en inglés que buena 7 de la mañana con 8 minutos acelera con el nuevo Plan Chip 2990 Max Internacional de Claro que viene viene con el triple de gigas triple de gigas y sin bajarte la velocidad así que que esperas cámbiate ya a Claro 0800 00200 ¿cuál es el número? 0800 00200 triple de gigas respecto al plan anterior 2990 que te daba un giga así que Claro está con la mañana maldita bueno hijitos y ahora toca ver dónde está bueno una de las viejas ¿no? este en realidad vamos a ver dónde está la trinca adelante llame ya al 438 8 8 70 opción 1 Amorina aquí estoy mi amor aló 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 hola soy Luciano hola Luciano ¿cómo estás mi amor? ¿qué tal? ¿de qué colegio en qué colegio estás mi amor? de San Antonio San Antonio Marianistas es San Antonio Marianistas mi amor manda tus saludos ¿qué? manda tus saludos mando saludos a mi papá David que ahorita está con José Mercado a mi mamá a Paola a mi primo Andrés y a y a todos mi colegio ¿cómo se llama mi compadre mi amor tu papá? David David mi amor un saludo para David que ha estudiado conmigo en el mismo colegio mi amor vas a pasar de año o no vas a pasar de año mi amor no tienes que meterle punche seguramente meterle punche habla con tu papá que le pase un champán mentira mi amor dale nomás ahí a estudiar mi amor a estudiar ya queda poquito mi amor chau chau bye bye ay mi amor ay ay otra llamadita vamos a ver si hay llame ya 4388870 ya tenemos llamadita vamos a ver a ver aló aló hola ¿con quién hablo? soy Nathalie ay hola Nathalie ¿en qué colegio estás? la institución educativa parroquial virgen del rosario institución educativa parroquial virgen del rosario mi preferido mi amor que lindo ¿de qué distrito mi amor? de barranco de barranco nomás de por acá cerca ay no se acordaba mi amor tuvo que entrar el papá parranco ay 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 parecía este microbusero parranco 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 ay mi amor qué linda mi amor manda tus saludos ok le mando saludos a mi tío Miguel a Dayana a Raciel a Maciel a Grecia a Ornella a mi mamá que linda que linda que linda mi amor entonces cuánto te falta para llegar al cole mi amor 10 minutos 10 minutos 10 minutitos ve ya como microbusero sabe pues 10 minutos 10 minutos 10 minutos sopa chao 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 sopa sopa ay mi amor qué lindo mi amor está bien un saludo para ti también de frente al cole de frente chao chao bye bye ay mi amor me encanta mi amor ay ya no tenemos tiempo para más mi amor así nomás cortés y veloz pero me voy a comer mi caldo de choros mi amor ay de todas maneras si o no negra ay si de paso mi furikake con mi cevichado y mi salmón en cuadrito ay mi amor no se estás invitando a la negra o a a de anima arquina mi amor no sé ahí estoy corriendo ay ay ahí estás bien ay ay no vuelvas nunca gracias mi amor ya me voy ay un comercial y regreso por mi madre que buena 7 de la mañana con 30 minutos ya 7 y 30 tú estás aquí en la mañana maldita bueno algunas cositas que nos han llegado también al whatsapp le paramos bola al whatsapp este por ejemplo vamos a chequear acá destacaditos acá tengo soy ariana para desestresarme yo escucho 107.7 mientras leo saludos malditos gracias te vamos a regalar tu franela de oro muy bien lo máximo gracias por escucharnos siempre para desestresarme yo los escucho y también veo los simpson porque no hay nada mejor que una dosis de estupidez y risas gracias por lo que nos toca besos chicos son lo mejor silvana gracias silvanilla me llamo fabricio para desestresarme yo hago jiu jitsu y practico boxeo así puedo botar el estrés y estar relajadaso aunque salir en cleta también relaja más saludos los escucho de santiago chile buena soy peruano lo máximo ahí este fabricio lo máximo a ver este papopa tú compártenos algo por favor a ver a lloros dice hashtag para desestresarme yo me alisto para desestresarme yo me alisto mis bocaditos una buena maratón de animes o pelas de acción darwin gutiérrez para desestresarme yo viajo huancay parece huancaya parece el paraíso divadesa dice leo los suits de mis amigos tranquilidad no leas así tranquilo un par un par ya ya el que te quedaste con divadesa termina el de divadesa para desestresarme yo leo los suits de mis amigos y me doy cuenta que hay gente que está más freada que yo bueno a ver mira escuchemos esto que nos llega aquí en el volumito buenos días malditos para desestresarme lo mejor de todo ponerme mis headphones y escuchar los Beatles a todo volumen para olvidarme de los demás chao que bonito que bonito para los que son beatlemaníacos yo sé que aquí no estamos en la radio pero ha salido el álbum blanco en versión alucinante y creo que empieza como 5 kilos el LP y para las versiones para los Beatles jueguen en rock band es paja para desestresarme yo soy taxista y en verano mi short y dos galones de agua en la maletera y al mediodía al mar a chapotear como niño y salgo relajadaso soy enjuagada y a seguir la chamba buen día malditos soy espartaco buena espartaco nosotros regresamos al toque lo que sigue es algo que nos trae este black eyepiece esto es don't lie aquí en planeta tu música en inglés si que si aquí estamos en la mañana malditos y para desestresarme yo ese es el hashtag que tienes que ubicar a ver algunos de whatsapp pipi navarrete para desestresarme yo regreso a casa escuchando música si estoy en bici canto a todo pulmón más tarde ceno tranquila viendo mi serie favorita en netflix saludos bien tiene varios varios momentitos de desestrés ahí unito pa 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 crossby para desestresarme yo salgo a pasear y jugar con mis perros también jugar con tus mascotitas las mascotitas para desestresarme yo hago sudoku jazz dance juego con mis hijas los ayudo con las tareas escucho música o simplemente respiro que buena esa simplemente respiro también hay que aprender a respirar saludos ceci lópez levanten a mi mafer que hasta ahora no se levanta mafer mafer levántate es jolar a ver este papips emma para desestresarme yo horneo pastelitos ajá el secreto está en amasar hasta soltar la última bota de estrés a caray que buena esta también es buena la de ales sponky para desestresarme yo me pongo a armar rompecabezas de mil piezas o más esa es una que la gente mayor sabía hacer perfectamente muy bien se hacía su rompecabezas pero pobre pobre que le tocaras una pieza ay 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 dale norteña dice para desestresarme yo solía dibujar o leer pero ahora converso con los locos de mis amigos me desestresan más que cualquier otra cosa buena malditos para desestresarme voy a la peluquería para que me hagan los pies me hagan masajitos uff soy brunela me echo a acordar un buen masaje ese es directo al estrés directo contra el estrés regresamos al toque se vienen que las noticias y las papo noticias aquí en la mañana maldita por planeta tu música en inglés esto es Mike Posner estamos acá en la mañana maldita las noticias las noticias son las 7 de la mañana con 55 7 y 55 a ver en noticias bueno Toy Story ayer anunció que había el nuevo trailer de Toy Story y también un nuevo afiche pero hay nuevos personajes que van a aparecer o sea hay dos nuevos personajes y realmente que loco que no los hayan puesto antes porque son los juguetitos un par de juguetitos que son bien clásicos uno es un patito de Felpa había un patito hay un patito Robert Ducky en Toy Story puede ser en la primera no recuerdo bien pero este es un patito como de Felpa y también hay un este como un osita no mejor dicho como una conejita hay una conejita también de de Felpa ¿no? este y son Ducky y Bunny este esos son los dos nuevos personajes que parece que son el efecto cómico digamos ¿no? o los personajes cómicos ¿qué sucedió con Stan Lee? bueno se ha enfrentado en Twitter Jeffrey Dean Morgan ¿quién es Jeffrey Dean Morgan? papapa ¿lo conoces? la gente lo puede ubicar bueno si eres si te pega la televisión es Negan de The Walking Dead Jeffrey Dean Morgan es Negan de The Walking Dead o si lo ubicas en el cine si vistes Watchmen él hace de Comedian y y Armie Hammer y el papá de los Supernatural ahí está también otra y Armie Hammer este si vistes este el llanero solitario que muy poca gente lo recuerda ya la película con Johnny Depp él hacía el llanero solitario y si vistes The Social Network la película sobre Mark Zuckerberg de Facebook él hacía de los gemelos bueno se han bronqueado porque Jeffrey Dean Morgan dijo si Stan impactó tu vida es decir todas nuestras vidas con su trabajo publica el trabajo que más te conmovió publicar un selfie hace que que todo sea acerca de ti y lo genial que te sentiste al tomarte una foto con él que iba muy posero poner foto tuya con con este con Stan Lee pero Armie Hammer mejor dicho este Jeffrey Dean Morgan más bien Armie Hammer fue el que puso eso y Jeffrey Dean Morgan le dice este pucha que en realidad no tiene nada que ver le dijo este parece que encontraste una manera de usar el luto y recuerdos para llamar algo de atención sobre ti pareces un verdadero asno bueno ahí siempre bronquillas acerca de las cosas que Twitter es el es el ring de box últimamente entre cualquiera le vamos pase a las paponoticias con el fondo de Nightpool a ver un toque a ver el toque un toque a ver el toque bueno la noticia que esperamos mucho ya se sabe por lo menos no la fecha exacta pero el mes en que se estrena la última temporada de Game of Thrones ya sabemos que son seis capítulos nada más esperemos que como dice Perico que cada uno sea de dos horas pero todavía no han confirmado nada por si acaso era una especulación pero arranca en abril del 2019 la última temporada de Game of Thrones eso es nada más y la otra empalmando ya te compare empalmando Game of Thrones Pedro Pascal que uno lo recuerda por su papel en Narcos pero para los hinchas de Game of Thrones él siempre va a ser Oberyn Martell él va a ser el personaje principal de la primera serie que va a ser Star Wars para el servicio de de streaming de Disney que se llama The Mandalorian sobre Mandalorian es la raza de Boba Fett entonces Pedro Pascal va a ser el actor principal de The Mandalorian así que tenemos a Oberyn Martell de Mandalorian para Disney Plus para Disney Plus ese es el servicio de streaming se sabe si va a estar para Latinoamérica debería todavía no pero como comentaba la vez pasada Hulu Disney que va a tener en enero una mayoría de acciones en Fox Fox tiene el 60% de lo que es este Hulu y si tiene planeado lanzar Hulu en todo el mundo para competir con Netflix porque hay que recordar Disney Plus solamente va a tener como se llama contenido familiar y Hulu tiene el otro tipo de contenido ajá regresamos en un toque entonces se vienen más adelante todavía tenemos una horita más así que no se despeguen de la mañana maldita esto es Planeta tu música en inglés hijitos estamos acá en la mañana maldita bueno ya estamos en la tercera hora y última por supuesto tercera y última hora de la mañana maldita pero no te pierdas ya no falta nada para que se estrene la nueva pela del mundo de Harry Potter animales fantásticos los crímenes de Grindelwald ya va a estar desde este jueves 15 de noviembre en todos los cines del Perú eso va a tener una colaza así que no hay excusa para no ir pero ahorita hay preventa así que aprovecha ya y justo como te estoy diciendo evita todita las colas comprando tus entradas de una vez así que no te pierdas Harry Potter animales fantásticos los crímenes de Grindelwald comprando tus entradas de unita vez así que ya lo sabes animales fantásticos Harry Potter los crímenes de Grindelwald con la mañana maldita 8 de la mañana con 8 minutos Osho y Osho bueno a ver para desestresarme yo a ver tengo acá unos destacaditos hola chicos buenos días para desestresarme escucho música en inglés y dependiendo del humor que esté escucho sobre todo heavy metal o hard metal me relaja mucho y sobre todo estar sola con mis bebés perrunos a mi lado mira es Andrea Ochoa y escucha heavy metal papapa anda apuntándote ahí te pongo ahí a Andrea Ochoa es una chica que escucha heavy metal y no abundan saludos a mi hermana Stinky hola Smith Marcuila Gonzalo mandame un saludito para animar envidia Marcuila no está pero esta vez te lo manda Augusto Papopa Roles aunque no lo hayas mencionado por favor no pero di pues no es un besito tampoco mandame un saludo y le metí un chape ¿para quién es? ¿para quién es? Andrea Ochoa Andrea Ochoa un saludito ya metió su chape metió su chape ¿qué tal? ¿qué tal winner? acá este hola chicos soy Fabi para desestresarme yo juego con mis ñañas tirándome al piso con ellas me divierto y por un momento soy otra niña más lo máximo estar con ellas besos a mis ñañas Flo y Ems estamos de cumple 20 y 23 de noviembre buena qué linda fotito también que nos han mandado de Halloween con tus ñañas bien 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 agarraditas de un esqueleto lo máximo maldi malditos para desestresarme yo en mi trabajo le subo el volumen del parlante de la PC justo cuando la Baby Witch da las vibras para contagiar a todos saludos soy Joseph Marley bueno chévere pues la Baby Witch siempre sí la vibra de la Baby Witch es como contagian desestresan desestresan y hablando de la Baby Witch hablando de la Baby Witch viene todavía en un toque pero vayan mandando sus mensajitos para la Baby Witch al 943-748-745 al 943-748-745 audio si quieres también manda tu tu mensajito así que ya regresamos en un toque un comercial y regreso por mi madre que buena 7 perdón 7 no asusté a un montón de gente 8 de la mañana con 28 8 y 28 atención tú que eres recontra fan de los artistas del planeta llegó el momento de demostrarlo vuelve el planeta knockout 2018 el enfrentamiento más importante de los artistas de tu planeta y esta semana se enfrentan Harry Styles versus Shawn Mendes por ejemplo o en la parte femenina se enfrentan Little Mix versus Demi Lovato que tal encuentro que tal enfrentamiento a quien ganará bueno tú con tu voto lo vas a decidir además prepárate vas a estar participando para una laptop notebook que buena ya lo sabes achapa tu celular o computadora lo que tengas más cerca ingresa a planeta.pe slash KO 2018 ¿cuál es? planeta.pe slash KO 2018 regístrate y vota el planeta knockout llega gracias a planeta tu música en inglés términos y condiciones en planeta.pe y el sorteo es el 11 de diciembre tienes tiempito y puedes ir participando imagínate te llevas tu laptop notebook Acer esta promo del planeta knockout está también siempre con la mañana maldito bueno y ahora es el momento de que venga la baby la baby witch vamos a ver baby bebé ya llegué ya estoy aquí tranquilas tranquilos todos los que están aquí a ver vamos a ver que que nos han dicho por acá tengo algunos destacaditos mi amor por ejemplo a ver vamos a escuchar esto de acá que nos ha llegado aquí a través del whatsapp es el whatsapp witch el witchapp este es el witchapp mi amor un aplicativo que yo lo inventé el witchapp el baby witchapp atención hola baby buenos días hola anita shima lánzame el tarot por favor y dime hoy día voy a salir con mi crush además a ver si me puedes dar un tip para que se obsesione conmigo también por favor espero tu respuesta chao saludos soy anita shima anita shima si yo lo sabía antes de que tu lo dijeras mi amor porque porque soy la baby witch vas a salir con tu crush vamos a ver las cartitas a ver vamos a ver ajá te sale la carta ajá te sale la carta del príncipe si muy bien parece que si ahí está el crush la siguiente carta que sale es a ver vamos a ver ajá la siguiente carta que sale es la princesa mmm a ver la siguiente carta que sale es el príncipe y la princesa juntas mmm que rico verdad y la siguiente carta que sale es avellanita viendo al príncipe y la princesa yéndose no mejor mejor lo dejamos ahí avellanita sigue intentando por eso tienes que ir al stand esotérico de la baby witch mi amor con las vibras las vibras hipnóticas mi amor para que este se las des a tu crush mi amor claro que si y te mire con otros ojos fe ahí fe y esperanza por eso siempre anda al stand esotérico de la baby witch baby unas vibras que me ayudan a decidir han cambiado el horario en la chamba y tengo que elegir entre 8 y 8 y media no sé si escoger uno para llegar tarde o el otro y llegar super tarde saludos Gina Fio entre 8 y 8 y media mi amor escoge las 8 mi amor con esas vas a llegar nunca vas a llegar tarde mi amor baby un vibrón con desayunos para el sueño Andrés dice de todas maneras al final viene una vibra recontra power baby witch buenos días una vibra para el sino sagitario de todas maneras sagitario hoy en el oro corto la palabra es John John Kingston John Paul no sé baby decime buenas vibras para hoy ya que tengo reo con mi jefa dice Mario Valdés de todas maneras las vibras son para ti buenos días baby necesito de tu brios Moisés que estoy de meravillas a la altura lobo y de gareta y quiero llegar al toque a la chamba vuela James Ventura baby arréglate el tráfico de todas maneras las voy a arreglar mi amor con estas buenas vibras que me voy a tirar en este mismo instante son unas vibras que vienen gracias a costillas ahumadas de el aguajal mi amor son costillitas de sagino mi amor así que aquí viene adelante vibra número uno vibra número dos vibra número esa con su con su extra más vibra número tres vibra número cuatro todas a mi listo mi amor está arreglado el tráfico está arreglada tu vida todo así que nos vamos ya mi chamba está hecha aquí bye bye esta más chanta es esta dios mío bueno pues seguimos con algo que nos trae 50 cent eso es P-I-N-P aquí en Planeta tu música en inglés es lo venido es lo venido son las ocho de la mañana ajá que pasa ahora sí ocho de la mañana con 51 ocho y 51 ya no falta nada atención no falta nada para que existrini la nueva pila del mundo de Harry Potter animales fantásticos los crímenes de Grindelwald y va a estar desde este jueves 15 o sea mañana jueves 15 de noviembre en todos los cines del Perú y no hay excusas para no ir pero como sabes esta película tiene sus Potter maníacos y si tú eres uno de ellos mejor asegúrate hay preventa así que puedes aprovechar y evitar todita las colas comprando tus entradas de una vez pues así que ya sabes Harry Potter animales fantásticos los crímenes de Grindelwald desde este jueves 15 de noviembre en todos los cines del Perú no te la pierdas ya sabes que buena Harry Potter animales fantásticos los crímenes de Grindelwald con la mañana maldita bueno regresamos en un toque y para un poco para le bola a lo que vamos a hacer el día de mañana y a luego cerrar el programa y lo que vamos a hacer el día de mañana el temita del día de mañana así que regresamos en un toque esto es La Mañana Maldita por Planeta tu música en inglés se acabó se acabó 8 de la mañana con 56 8 y 56 se acabó La Mañana Maldita y a mañana estarán con estaremos con Daniel Marguina aquí presentes gracias a todos los que participaron en este temita para desestresarme yo a ver alguno último por acá a ver un destacadito por acá para esta es una buena también mucha gente hace esta buenos días malditos y creo que papá puede dar fe soy ello para desestresarme yo voy al estadio le grito de todo el árbitro y a los jugadores que son más malos que tengan un buen día ahí en el estadio vas a ver harto tratamiento de desestrés tanta gente que grita lo que no grita en la calle ni en sus casas para desestresarme yo me pongo a acariciar y jugar con mis gatos en casa claro que termino a veces arañado pero vale la pena saludos malditos dice julito natividad bueno eso es lo que uno tiene por tener un gato pero ahí está pues también te dan te devuelven algo bonito también se acabó el temita de hoy el tema de mañana señores y señores el tema de mañana vamos a hablar de la amistad amistad sí amistad no lo mejor de mis amigos lo mejor de mis amigos es lo mejor de mis amigos es ese es el hashtag el hashtag por ejemplo lo mejor de mis amigos es que comparten mis locuras lo mejor de mis amigos es que me conocen desde chiquita lo mejor de mis amigos es que me hacen reír por ejemplo lo mejor de mis amigos es que siempre me invitan a todo que bueno a ver la gente que está aquí uno es este papopa y el otro es este el Luis Ángel Perico Ortiz Smith a ver este papopa lo mejor de mis amigos es es que la gran mayoría me entiende tal cual tal cual como soy con locuras y todo y que no son conchudos ya muy bien muy bien lo mejor de mis amigos es lo mejor de mis amigos es que me acompañan en las jornadas los fines de semana buena 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 y a veces me acompañan en las buenas y las malas y no pero me acompañan en las juergas si bacán pero la cosa es que no te abandonen tampoco o sea puede estar en las juergas no se cuantos pero de pronto tu estas un poco maluco y que no te abandonen no cargado hasta la casa cargado hasta la casa es verdad este y si no un mea culpa bueno nosotros nos vamos Planeta en Línea más adelante vienen las chibolas con Time a partir de las 10 de la mañana que pasen un bonito miércoles esto fue la mañana maldita por Planeta tu música en inglés chau planeta presentó mañana maldita conducción Daniel Betina Marquina y Gonzalo Viejo Vieja Torres Viva 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 Gracias por ver el video.